¡Hola a todos! Hoy os traigo la receta de este bizcocho de calabacín y chocolate. Es una receta un poco diferente, pero el resultado queda delicioso. Así que nada, espero que os guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina de bizcocho, 125 ml de aceite, 2 huevos, 300 gramos de calabacín, 80 gramos de cacao de la taza, una pizca de canela, una pizca de sal, 12 gramos de levadura química y 150 gramos de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es preparar el calabacín. Lo podéis picar con una picadora y si no tenéis una picadora, lo podéis rayar. Yo, como este es muy grande, no le voy a quitar la piel, pero lo voy a partir y le voy a quitar las semillas. Y voy a quitarle las semillas. Ya tendría los 300 gramos y ahora lo voy a trocear un poco para meterlo en la picadora. Voy a hacerlo en dos veces. Mirad, esta es la textura que queremos conseguir. Voy a ir reservándolo y nada, como veis, es una textura ni muy fina ni muy gruesa y es una textura que se puede conseguir sin problemas con un rallador que tengamos habitualmente en casa. Voy a ir reservándolo en un bol y seguimos con el resto. Mirad, ya lo tendríamos. Y ahora en este punto, antes de incorporar el resto de ingredientes, voy a poner a precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y ahora vamos a incorporar el resto de ingredientes. Vamos a poner los huevos, el azúcar, el aceite y vamos a camizar los ingredientes secos. la sal y la canela el cacao y la harina. Y por último, incorporaremos la levadura. Y ahora vamos a mezclar toda la masa. Una vez todo mezclado, voy a preparar el molde donde lo vamos a hornear. Una vez preparado, vamos a incorporar la masa. Como ya lo tenemos, lo voy a hornear ya. Como os he dicho, tengo el horno precalentado a 180 grados. Lo voy a dejar a esa temperatura y lo voy a dejar entre 25 y 35 minutos. Como depende del horno, tenéis que ir controlando, pinchando con un palillo y cuando salga limpio, ya estaría. Lo meto y os digo exactamente el tiempo que lo tengo. Mirad, por aquí tengo el bizcocho. Ya sale el palillo limpio, como os decía. Lo he tenido 25 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Ahora solo queda que se enfríe, lo desmoldo y os enseño cómo ha quedado. Mirad cómo ha quedado nuestro bizcocho de calabacín. La verdad es que es una receta que sorprende a todo el mundo. Y nada, hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado, deditos arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo.